Me gustas cuando vos me miras, me gustas si también me ignoras Me gustas si te veo de mi, me gustas también cuando te vas Me gustas no lo puedo evitar, no somos nada y no quisiera más Me gustas porque puedo ser yo, me está ganando esta pulseada el amor Se nota mucho que me gustas, me gustas, me gustas El problema es que me asusta, me asusta, me asusta De engancharme de pifiar la mal, de no saber amar de verdad Se nota mucho que me gustas, me gustas, me gustas El problema es que me asusta, me asusta, me asusta De engancharme de pifiar la mal, de no saber amar de verdad Guarda para esta noche todos los besos Que no nos hemos dado desde aquel día Cuando la luna salga, te lo prometo Voy a pintar tu cuerpo con mis caricias Saca del cajoncito de los recuerdos Aquella madrugada que fuiste mía Aunque tú no me creas, te llevo dentro Y hagan lo que yo haga, no se me olvida Dicen que tú eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero, lo que yo más quiero Y en la noche cuando yo te pienso Por ti me desvelo, por ti me desvelo Porque este tonto pero noble corazón Se la pasa preguntando por tu amor Ahí me preguntan por ti, me preguntan por ti Y me preguntan ¿Qué fue de tu vida? Y con las manitos arriba Con las manitos arriba Ja, 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 arriba Ja, 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 arriba Ja, 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 arriba Ja, 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 arriba Trulala Ella nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú Ni pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú Que me ha estado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó Nunca temas por ella, no, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Eso Como tú, como tú Hoy en mi ventana brilla el sol Bien Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperte Pensando en ti Y mi reloj Todas las horas Sin pasar ¿Por qué te vas? Todas las tristezas de mi amor Serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo pensé que todo iba a estar bien Y que tú y yo tendríamos un mejor final Me equivoqué y no vi que tu amor ya no era igual Si ya no me mirabas, nunca más nos encontramos al salir Te miraba y no podía verme en ti, me sentí ajeno a ti Enfrenté a mi soledad y supe que sin ti mi vida sigue aquí Y con dolor pude entender mi amor real comienza en mí Hoy me elijo en mí, hoy me elijo en mí Ya no necesito nada cuando entiendo qué es amar Porque ahora vivo en libertad Hoy me elijo en mí, hoy me elijo en mí Ya no hay dudas para dar, no tengo miedo para amar Porque hoy simplemente me elijo en mí No sé para qué volviste Ay, si yo empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste Ay, no sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen Y ay, no sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Nunca imaginaste ni creíste Que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente A tu vida llegaría Que no es posible Tanta pasión Que sin darte cuenta Involucraste al corazón En las caricias En aquellas noches de placer Donde cumplí tus fantasías Y me preguntas ¿Qué siento yo? Yo te siento solo mía Porque sé que estando lejos de mis besos No te olvidas Porque sabes que si vuelves puedo amarte Sin medidas Y por eso soy tu amante todavía Y te siento solo mía Cuando bajas la mirada Si se cruzan Con la mía Porque temes que tus ojos te delaten Si me miras Y revelé el secreto de tu vida De amor Vida mía